Mucho cariño, gracias a todos ustedes, aquí está Denis Otero para hacer esa trompeta de canciones Para mi gran amigo Froilán La gente de la PNP Froilán Cumbia Sentimiento Denis Otero La casita náutica Óyelo Con sabor, con sabor Denis Otero te canta El doctor Medina Serrana, tú que perturbas siempre mis sueños Tú eres la que despierta mis ilusiones Me paso noches en vela, vivo pensando Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí No creas que te he olvidado Hoy pienso en ti Los días, los besos tristes, verano Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Díselo Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Rujillo Ay, serrana, 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 pequeña niña, tú eres mi amor Erick Sánchez Erick Sánchez Y esta es mi cumbia sabrosa Aquí, en el lugar preferido de todo Trujillo La casa náutica Con sabor mi gente Hey, hey Sabroso Walter Medina El doctor Walter Medina Y la casita náutica Trujillo Lo mejor de lo mejor Ay, serrana, 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 pequeña niña, tú eres mi amor Por, por, cumbia de la buena Talento piurano Con cariño para todos ustedes Y al maestro que nos dejó tantísimas canciones Que todo el mundo siempre va a recordar Al maestro Walter Lozada Walter Lozada en el cielo Gracias por todo Gracias maestro por siempre y para siempre Claro que sí Cumbia Con sabor, con sabor Y una de las voces Que hizo el éxito del maestro Walter Lozada De Bisonero O no Yo te amé de verdad Todo mi amor es de ti Mira lo que pasó Ya no te acuerdas de mí Hace la eternidad Nos juramos amar Hoy que pena me da Tú jugaste con mi amor Hace la eternidad Nos juramos amar Hoy que pena me da Tú jugaste con mi amor No he de llorar No he de llorar Ni una lágrima por ti No he de llorar No he de llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón sagrado está Ni lágrimas quieren salir No he de llorar No he de llorar Ni una lágrima por ti No he de llorar No he de llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón sagrado está Mis lágrimas quieren salir No he de llorar No he de llorar Señoras y señores Señoras y señores Como lo gozamos Como lo bailamos Trujillo Sí, 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 sí Pero qué rico está eso Así No he de llorar No he de llorar Ni una lágrima por ti No he de llorar No he de llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón sagrado está Mis lágrimas quieren salir Pido perdón Pido perdón Yo no has escrito resistir Y ahora ¿Y por qué lo has hecho, mi amor? Por dinero Por sexo Por interés ¿Y por qué lo hiciste? ¡Ey! ¿Por qué le gusta la chela? ¿O por borracha? Y si es que te cuesta abandonarme Y decirme que te vas con él ¿De qué me valdría ya tus besos Si tus noches no son para mí? Y si tú te vas ¿Qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós Aquí en mi pecho Y si tú te vas ¿Qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá ¿Por qué lo has hecho? ¡Ese es el piano, Lupi! ¡La gente de la PNP! ¡Froilán! ¡Ey! ¡Ey! ¡Walter Medina! ¡La casita náutica! Y si tú te vas ¿Qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós Aquí en mi pecho Y si tú te vas ¿Qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¡Ey! ¡Sebroso! ¡Wilmer Peña en el cielo! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá, ¿por qué lo has hecho? 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 ¡Muchísimas gracias, doctor! La casita náutica, con sabor, con sabor Fue el doctor Walter Medina Déjeme solo con mi dolor Hoy quiero tomar, ¿por qué no estás? Y si siento pena, llego y a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise, de verdad No quiero, mi gata Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Y más tarde Hoy, hoy Estoy con toda mi orquesta completa En Asia, Restomar ¡Ay, ay, Asia! Allá vamos Fíjate, de Ciomana Estamos en esta noche En donde, Dennis En Asia En Asia ¡Hey, hey! Orquesta completa Walter Medina Con sabor, con sabor Fíjate, de Ciomana Fíjate, de Ciomana Déjeme solo con mi dolor Hoy quiero tomar, ¿por qué no estás? Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise, de verdad No quiero, mi gata Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Y amigos, ya el fin ¡Julio Che! ¡Julio Chiroque! ¡Oye, Memo! ¡Lalo Zapata! A ver, coros ¡Lalito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Gracias, Dalito Zapata, mi hermano Erick Sánchez Julio Chiroque, Talara Suyana Baita, Piura Los coros, los coros Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar 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 Hoy quiero tomar para olvidar Gracias por la invitación Al doctor Walter Medina Walter Medina Y a su casita La casita náutica ¡Bien! Aquí se come rico y se toma rico Claro que sí Sobre ingeniero William Olivares Y somos Marcos y Reyes Sobre a Hammer Campos y Wilmer Cusco Muchísimas gracias